Durante dos días en el campo ferial de Pedregoso en Pérez Celedón se llevará a cabo la celebración del Día Nacional del Servidor Comunitario que es organizada por la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad con la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo. Este es un espacio para reconocer y agradecer el trabajo que hacen las personas quienes integran las agrupaciones y que hoy son protagonistas en sus comunidades. El Día del Servidor Comunitario es una celebración que busca precisamente conmemorar el esfuerzo que hacen mujeres y hombres en el desarrollo de las comunidades. Es una celebración establecida por ley y lo que permite es recordarle al pueblo costarricense la importancia que tiene el Servidor Comunitario para el desarrollo del país. En esta ocasión vamos a estar en Pedregoso de Pérez Celedón. Hemos decidido como administración generar una actividad rotativa que llamamos Expo Comunidad. En esta ocasión por primera vez vamos a Pedregoso y aprovechamos precisamente las instalaciones que tienen y las condiciones que tienen de organización, en este caso la Asociación de Desarrollo de la Comunidad. De hecho, para los próximos años estaremos visitando diferentes regiones del país con la misma modalidad para llevar precisamente estos espacios de celebración con las diferentes comunidades a lo largo y ancho de todo el país. Comienza en el sábado 26 de octubre a las 9 de la mañana con actividades deportivas. A las 10 de la mañana habrá un taller para jóvenes en la escuela de la localidad y en la tarde habrá diferentes talleres. Luego, a partir de las 4 de la tarde, actividades taurinas. El domingo 27 de octubre comienzan a las 8 de la mañana con conversatorios sobre los principios básicos y consejos prácticos para alcanzar el éxito en proyectos de turismo rural comunitario. El acto oficial será a partir de las 11 de la mañana. Invitar a toda la comunidad del país a que participen, a que se sumen y sobre todo que vayan y disfruten con la comunidad las diferentes actividades que vamos a tener. En esta ocasión desarrollaremos la Expo Comunidad, precisamente en Pedregoso, donde tenemos desde actividades deportivas, stand de información sobre proyectos productivos, actividades de fondo y la actividad oficial en la cual participarán los diferentes jerarcas y protagonistas del sector comunal. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público.